La mejor ciudad del mundo está en la península de Yucatán. No lo decimos nosotros, lo dicen quienes han visitado Mérida. En 2019, los lectores de Condé Nast Traveler eligieron a Mérida como la mejor ciudad para visitar y para vivir, por encima de ciudades en Alemania, Canadá o Austria. Las razones no son pocas. Mérida tiene una arquitectura colonial. Legado prehispánico y un futuro brillante. Además de ser la zona con mejor percepción de seguridad del país, Mérida tiene una economía floreciente. Yucatán es el primer lugar nacional de avance en la industria manufacturera y en 2018 reportó un crecimiento económico del 3.2%. Esto convierte a Yucatán en el octavo estado con mayor crecimiento en México y a Mérida en el epicentro de la actividad industrial del sureste. Según todas las estimaciones, la producción de Mérida pasará de 117.000 a 474.000 toneladas de carga para el 2030. La ciudad, el estado y la región necesitarán un motor que mueva el progreso económico de la península y el Tren Maya será ese motor. El tramo 3 del proyecto irá de Calquinía a Isamala y tendrá además de esas dos estaciones, una en Mérida. El tren moverá a las personas y las mercancías por todo el sureste y hará que el desarrollo excepcional de Mérida llegue a todos los rincones de la península. El Tren Maya nos une.